Música Hola amigos latinos, te saluda Huerta y Javier, hermano jefe Y voy a decirles que este jueves 20 de octubre Estaremos en San Francisco, Estados Unidos El Rocapulco Super Club Los empezamos Esto dice Huerta y Javier, hermano jefe Que me quise el dolor Que me ayude a olvidarte